Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le agradezco enormemente que nos acompañe en Fórmula Noticias. Hoy miércoles 19 de octubre y lo invito a que permanezca con nosotros durante los siguientes 60 minutos porque le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya porque comenzamos. Ya estamos de vuelta aquí en Fórmula Noticias. Ayer en la línea 2 del metro se registró un hecho anormal, por llamarlo de alguna manera. Se abrieron unas puertas que no se tenían que abrir y esto al parecer fue resultado de... Vamos a ver la historia. El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México dio de baja al conductor de un tren de la línea 2 por conducir en estado de ebriedad. El martes por la tarde, usuarios del metro denunciaron que al llegar a la estación Shola, el conductor abrió las puertas de ambos lados de la unidad, situación que alertó a los pasajeros, quienes solicitaron el apoyo de agentes de la policía bancaria e industrial para que lo bajaran de la cabina de control y le realizaran la prueba de alcoholemia. En medio de gritos de reclamos y molestia por parte de los usuarios, elementos policíacos lograron sacar de la cabina al conductor. Así o más ebrio, vean nada más al señor conductor. No, por favor. No, imagínate el accidente que pudo haber provocado. Al conductor del tren se le realizó la prueba con el alcoholímetro, la cual dio positivo al tiempo de que el mismo conductor pedía ayuda a quien le tomó la muestra para que no lo corrieran de su trabajo. Tiene un paro, para que no me corra. No es el caro. A Chile, esa es mi vida. Además de la sustitución inmediata de Erick Liborio, se investiga cuál será la sanción para el extrabajador. En tanto que autoridades del metro advierten que también habrá sanciones a funcionarios que le habrían permitido laborar en estado de ebriedad. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez. Échame un paro, échame un paro. Sí, un paro, pero a sus labores no puede estar operando así el convoy. Bueno, también en temas de la capital, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que hoy detuvo un exfuncionario más presuntamente involucrado en el caso del llamado cartel inmobiliario. Se trata de Nicias N. Por el delito de enriquecimiento ilícito derivado de irregularidades en la construcción de inmuebles, la Fiscalía Capitalina logró la aprehensión de Nicolás René Aridjiz Vázquez, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez en el periodo del 2006 al 2018, por lo que ya fue puesto a disposición del juez que lo requiere en el reclusorio norte. La orden de aprehensión en contra del implicado se cumplimentó en calles de la colonia de los doctores y una vez que fue notificado fue canalizado con un médico legista para certificar su estado de salud y enseguida lo llevaron ante el impartidor de justicia donde se va a resolver en las próximas horas su situación jurídica. De acuerdo con las indagatorias, el exfuncionario posiblemente se hizo de recursos de manera ilícita y pudo haber incurrido en un conflicto de intereses como probable poseedor de diversas compañías en el ramo de la construcción y de servicios en posible complicidad con Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de gobierno de las mismas demarcación, quien actualmente está vinculado a proceso y recluido por el mismo ilícito. Estos exfuncionarios habrían establecido un esquema de enriquecimiento basado en negligencias y colusiones fuera de la ley con desarrolladores inmobiliarios. De acuerdo con las investigaciones, Nicias tenía entre sus facultades otorgar el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción, así como garantizar que todo proyecto de construcción e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, detalló. Se establece que posiblemente fue el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la Alcaldía Benito Juárez, uno de ellos ubicado en la avenida Emiliano Zapata, del cual se habría determinado que cumplía con todas las disposiciones legales, no obstante, por posibles negligencias, resultó afectado durante los sismos de septiembre de 2017. Años más tarde, en agosto de 2021, se registró una explosión en un inmueble ubicado en la avenida Coyoacán, el cual pudo haber recibido las manifestaciones de obra nueva y el dictamen de habitabilidad durante la gestión del propio Nicias N. El ex servidor público poseía un par de departamentos en dicho inmueble, mismos que pudieron haber sido entregados como contraprestación a cambio de las facilidades de la Alcaldía que ofrecía para la construcción de obras nuevas, por lo que aducirá a un claro conflicto de intereses. Una de las líneas de investigación señala que dichas acciones no habrían sido posibles sin el consentimiento de sus superiores jerárquicos en la Alcaldía Benito Juárez para obtener beneficios ilícitos, situación que ya se está investigando y está por comprobarse. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez. Y al enterarse de esta noticia, la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, celebró la detención del exdirector de Obras y Desarrollo Urbano en la Benito Juárez, quien estaba amparado contra el orden de aprehensión que giró la Fiscalía Capitalina y dijo la doctora Sheinbaum claramente que habrá tolerancia cero a la llamada corrupción inmobiliaria. Se enteré igual que ustedes en el momento de la detención y ya la Fiscalía va a dar toda la información y, como he dicho, cero impunidad a la corrupción. Es parte de las investigaciones y de la actuación de la Fiscalía General de Justicia y me parece muy bien que se haga esto. De hecho, los felicito por este trabajo que han hecho tan importante para la ciudad de la identificación de toda la cantidad de corrupción que hubo relacionada o que hay que revisar en dónde sigue habiendo, si es el caso, de toda la corrupción relacionada en este caso con estas dos personas con problemas de corrupción. Cero tolerancia a la corrupción, dijo la jefa de gobierno. Y con esto nos vamos a la información internacional. Lo que pasa en el mundo. Fórmula Noticias. Es momento de saber qué pasa en el mundo y Cintia Dávalos nos tiene el pulso de la información internacional. Cintia, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Vamos con la información internacional más relevante de este miércoles 19 de octubre. Apenas tres semanas después de anunciar la anexión de cuatro regiones de Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró la ley marcial en estos territorios a medida que las fuerzas ucranianas avanzan en su contraofensiva para recuperar al menos parte de ellos. En otras cosas, la primera ministra británica, Liz Schroes, dijo que es una luchadora y no una desertora y no dimitirá, a pesar de las consecuencias negativas para la economía de su ya anulado plan fiscal. Además, la primera ministra británica designó como titular de interior a Grant Shapps, mientras la hasta ahora ministra de interior, Suela Braverman, limitió tras haber cometido el error de enviar desde su teléfono personal un documento oficial en contra de las reglas del Ejecutivo. Y vamos a Brasil, en donde el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, favorito para las elecciones del 30 de octubre, lanzó la carta a los evangélicos, un manifiesto con el que intenta aplacar la aversión de ese poderoso electorado, mayoritariamente favorable al mandatario Jair Bolsonaro, su rival en las urnas. Y con un video, el expresidente estadounidense Barack Obama reforzó su apoyo a los demócratas para las elecciones legislativas. Hasta aquí la información, Juan, regresamos contigo. Muchas gracias, Cintia Dávalos, por la información internacional. Que tengas una excelente noche. Nosotros ya casi nos vamos, pero todavía no, porque en ese momento se está jugando la primera semifinal de la Liga de Fútbol de México. Están jugando el Toluca contra el América. Y nos enlazamos en vivo con José Luis Cuevas, el pintor está en el estadio. Artista del Deporte, muy buenas noches. Te tomamos la llamada telefónica porque hay poca señal para transmitir imagen desde allá del estadio. ¿Cómo estás? ¿Pintor, nos escuchas? No tenemos al pintor. Ahí estás. Pintor, ¿cómo va el partido, artista del deporte? ¿Quién va ganando? ¿Qué? No, muy mala señal, muy mala recepción. A ver si no... A ver. Ahí como que se le... ...marcar gol el América y se puso estos dos goles a uno y faltan... No, muy mala recepción. José Luis, te estamos marcando de nuevo, le estamos marcando de nuevo a José Luis Cuevas, el pintor. Pues ya las semifinales del fútbol mexicano. Y hay que decirlo, hay que mencionarlo. Van 2-1 a favor del Toluca, me están diciendo. Vamos a ver cómo avanza el marcador, pero hay que reconocer que aunque no se sea americanista, incluso los no americanistas tienen una característica, que es el repudio de ese equipo de fútbol. Hay que reconocer que están jugando muy, muy bien. Y ahora sí, restablecimos la comunicación con el artista del deporte, con el pintor, con José Luis Cuevas. Va ganando el Toluca. José Luis, ¿se ve que esto vaya a permanecer así? ¿O el América dará uno de sus sorpresivos ataques a los que ya estamos acostumbrados? Pues mira, aparentemente, lo que estamos viviendo en estos momentos es un América volcado, tratando de rescatar lo que dejó de hacer en la primera mitad. Errores de Guillermo Ochoa, de Emilio Lara, le abrieron la oportunidad al Toluca. Se puso 2-0 y hace cosa de cinco minutos, Emilio Lara descontó a pase de Henry Martín. Y vemos un América volcado, no quiere irse con la desventaja. Hay que recordar que si empatan en el global, América estará avanzando en la final. El juego de vuelta va a ser el próximo sábado en el Estadio Azteca. Faltan cosas de siete minutos más lo que agrega el árbitro. Pero de momento, la verdad es que se ve bien América y creo que va a haber un gol más. No sé si contragolpe de Toluca o no sé si el empate de América. Pero América recomponiendo, Juan, el camino tras un primer tiempo para el olvido. Oye, Pintor, ¿y cómo ha estado el partido, además del marcador que nos estás mencionando? ¿Está bueno, está divertido? ¿Quién va ganando es la afición más allá del resultado? Sí, la verdad es que la afición, un gran comportamiento, un gran ambiente. 27 mil espectadores y 23 mil, 24 mil de Toluca. Hay que decir que es totalmente rojo el estadio. Y bueno, la gente se ha comportado con muy buena cara. También el dispositivo de seguridad bastante bueno. Dos mil cuatrocientos efectivos entre todas sus corporaciones. Y la verdad es que estamos viendo un buen partido que, te insisto, está parejo. De momento, sí, marcador con favor a Toluca. Pero con una vuelta que se pone muy interesante con este 2-1 de momento cuando son 84 minutos de partido. Pues ya estaremos viendo, Pintor, qué sucede en los últimos minutos de este partido. A ver si sí cae el otro gol como lo vaticinas. Tú le sabes. Y también muy pendientes del partido de vuelta allá en el estadio Azteca, en donde el panorama para el América se ve menos complicado al estar en casa. De acuerdo. Esperemos un buen partido el sábado también. Mañana se jugará el Pachuca contra Monterrey, que es la otra semifinal allí en el Hidalgo. También tendremos detalles en Fórmula Noticias. Rápidamente, Pintor, ¿se ve bueno también el partido de mañana o el estelar es el de hoy? Yo creo que incluso está más parejo el de mañana. Yo creo que puede ser un buen partido también. Veo ligeramente favorito a Monterrey, pero hay que ver porque Pachuca, siempre que es víctima, termina por sacar algo a flote. En este partido, la verdad es que, por ejemplo, en el de Toluca, es Tiago Volpi la gran figura del equipo del Toluca. Pintor, muchísimas gracias por tu reporte en vivo desde allá, desde el estadio de Toluca, el de Meso Díez. Estamos en comunicación y a ustedes le agradecemos enormemente que nos haya acompañado esta noche, que tenga muy buena noche y nos vemos mañana. Mientras tanto, por ser bien. Gracias. 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 Gracias.